La Vida 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 Brindaba una pergolera devota de San Francisco por la azucena y livico grundosas calas forerteras. Con flores de primavera amatizo mis creaciones. Alegro los corazones de los más enamorados con un canasto adornado de preciosas ilusiones. ¡Salud! Brindo dijo un abstemio Ya nunca más beberé El trago lo dejaré, me retiraré del gremio Ya no seré más bohemio ni me andaré copeteando Ni mis labios ensuciando con este trago que atrapa Estaban agarrando papas y estoy por huevo en el saludo Yo brindo dijo una amnésica Voy a brindar por su voto Y nuestros 500 años Pues superamos los daños que nos causó el marepoto Porque ningún terremoto hará bajar nuestra frente Brindo por el medio ambiente y el leopardo chileno Si me equivoco en lo de menos, total, soy el presidente Por aquel hombre inmortal que se llamó Víctor Jara Hoy mi verso se prepara, yo por él quiero brindar Con su destino fatal llegó mucho más allá Fuerte y cruda realidad se vivió en aquel momento Su agonía, su tormento fue grito de libertad Brindo dijo una puta Aunque pueda caer mal Yo soy obrera sexual, cosa que el hombre disfruta Permítanme que disputa algo que me ha sucedido Pues me han metido en un lío y ahora aclaro el registro Que Piñera es un ministro, ni uno solo es hijo mío Salud Bueno aquí yo me siento con el orgullo y el deber de notar que Miriam Es una tremenda payadora y además de eso Es la mujer que en estos momentos en Chile está improvisando Acompañada de su guitarrón Así, yo la conocí con guitarrón y nunca la he visto improvisando Con otra cosa que no sea su guitarrón En el corazón de Esther En el corazón de Esther Que nace con su premura Porque usted hace cultura junto a su esposo también Juntos han de merecer este tan precioso sueño En un sentir agagüeño y en este bello paisaje También le rindo homenaje a la gran luz y mi señor Hoy nos convoca el amor Hoy nos convoca el amor Más también la injusticia Y es esta ocasión propicia Pa' cantar sin un temor En temujo hay un horror Que aquí noto en la ocasión Al compás del guitarrón Pa' mi décima trovera Recuerdo a las compañeras de Tebuco en prisión Por ellas la despedía Por ellas la despedía Y que se ha dos razones Uniendo los corazones En un verso de salida Ahora vienen las marías Con su voz que tanto vuela Y la décima jinela Dejó su caricia tibia Cantó Mirian Arancidia Junto a su amiga Daniela ¡Gracias! 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 Gracias.